...recibido para que no hables de Diego. ¿Esto es verdad? ¿A vos te llegó alguna situación o algún algo? No, no. Eso es mentira o no sé a quién se la mandó. No recibí nada, no firmé nada, no estoy al tanto de nada, así que no creo que sea cierto. Porque hoy determinaron una medida de prisión de 15 a 5 años. ¿Para qué? Para vos. ¿Pero por qué? Por el tema de que estabas notificada para no hablar de Diego y faltaste a esa notificación y hablaste de la intimidad de Diego Maradona. Jamás en medida firmé un papel donde soy notificada, así que eso es mentira y no voy a decir una cosa por otra, ¿no? Nunca firmé nada. Y además, nada, ¿a quién me quiere meter presa a toda costa? Tipo, por hablar, por un robo, por lo que sea, que está de moda ir presa, chicos. No es tan fácil, no voy a ir presa ahí a parar a una cárcel, no sé quién quiere eso. Que sigan soñando porque no lo van a conseguir, no lo van a lograr. Y yo estoy muy bien, mejor que nunca, así que menos. ¿Vos creés que Diego te quiere presa? Porque hoy Verónica dijo que Diego anhelaba verte presa. No sé, eso es lo que Diego dice. Pero igual es medio raro. Decís un día amo a una mujer, después la quiero ver presa. Quiero un lío de sentimientos desencontrados, Diego, que estaría bueno que los ponga todos en su lugar para ver qué es lo que quiere. Que por qué me quiere meter presa. Porque salí a responderle en una cámara, porque fui a cenar. ¿Entendés? Todo tiene un porqué. No es que me quiere meter presa por algo, por un robo. Porque entre los dos, entre nosotros, sabemos que eso no existió. ¿Y quién te fuiste a cenar? ¿Fuiste a cenar con quién? Con Nicolás Rodríguezay, con su novia, que dijeron que era mi novio. Uno de los romances que me hizo esta chica. Y nada, Nico es un amigo, desde que yo tengo 15 años. De hecho, tengo fotos desde mi cumpleaños de 15, donde él está invitado. Para ser más precisa, que tenga 15 años. Tiene novia, se llama Sole, hace muchos años. Viene a casa a comer. Tengo a lo mejor. Nosotros, entre nos, nos reímos de todo. Pero si me quiere hacer algún romance, que espere. Porque hoy estoy solísima. No, estoy... Nada que ver. Así que... Nada, chicos. Cuando tenga un romance, se van a dar cuenta, porque no lo voy a esconder. No tengo por qué. Estoy sola. ¿Liego te llamó durante estos días? El sábado hablamos por última vez. ¿Y qué te dijo? Que, no, estaba celoso. Que le había llegado un chisme. Que yo había dado coporuro disfrazada. Y todo eso. Pero acostumbran a hacer todas estas cosas. O a trucar fotos, ¿viste? Le mandan fotos trucadas. Y después tenés que estar buscando la foto real. Y resulta que estás abrazando, no sé, a tu mamá y ponen a un flaco. Pérdida de tiempo. Estar al dope mal. ¿Qué sentiste cuando lo viste a Diego Fernando y a Verónica? Ahí con Diego. De parte del nene, me encantó. Porque Diego es lo que debería hacer hace mucho tiempo. Recordemos que dejó embarazada a ella todo. Durante el embarazo la dejó. Se fue a Dubái sin importarle nada. Y que disfrute de esto. Que quizás él está creciendo y entendiendo. Está bueno. Porque los momentos...